Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Además, una ciudad que en un día como el de hoy, que elige a su reina del carnaval, de las palmas de Gran Canaria, la familia del carnaval apenas duerme, porque anoche hubo ensayo general y entre esas personas está el director artístico de esta gala, que es Josué Quevedo. Josué, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, apenas ha dormido, ¿no? No, no, ha dormido absolutamente nada. Bueno, es poquitas horas, pero con mucho, mucho sentimiento y mucha ilusión. Bueno, ensayo general anoche, ¿algo por afinar, algo por perfilar que quede aún por retocar? Siempre estás con esos retoques de última hora, ¿no? Siempre estás como, esto lo haría mejor, esto lo controlaría mejor. Pues ahí estamos poquito a poco perfilando los últimos detalles. En esta ocasión, ¿podemos decir que Josué Quevedo está cumpliendo un sueño? Josué Quevedo está cumpliendo un sueño de niño, sí, claro que está cumpliendo un sueño de niño. Hasta ahora, en el mundo del carnaval he cumplido ese tipo de sueños. Quería ganar primero de murgas y lo hice, quería ganar una reina y la hice, y quería dirigir el carnaval de las palmas y lo he conseguido. Bueno, ¿y qué se diferencia el dirigir un espectáculo como este, muy importante, a aquello que hacías anteriormente? A diseñar un traje de reina, a estar vinculado también a la murga. Yo creo que al final el fin es el mismo, el fin es el sentimiento, el fin es la ilusión, el fin solo la gana y el fin es carnaval, que de eso se trata, ¿no? Y esa ilusión que le has puesto a esta gran gala de elección de la reina del carnaval de las palmas de Gran Canaria, ¿en qué se va a traducir esta noche en este escenario del recinto de Belén María? Pues con ritmo, la presencia de los grupos, de mucho carnaval y sobre todo pues algo de frescura. Bueno, va a ser una gala que durará en torno a dos horas y cuarto. Bueno, comprimir quizás todo un espectáculo con toda la familia que engloba el carnaval, la familia del carnaval de las palmas de Gran Canaria, se hace difícil, pero hay que conseguirlo, ¿no? Sí, sobre todo porque, bajo mi punto de vista, cuando pasa ya de dos horas y media, creo que al final puede llegar a cansar un poco. Entonces, hemos intentado crear un formato de la máxima a dos horas y cuarto. Bueno, cuando la concejalía de fiesta o el ayuntamiento de las palmas de Gran Canaria le encargó este trabajo, asumir la dirección artística de esta gala, a partir de entonces, ¿qué prevalece? ¿El sello de José Oquevedo o que quizás la tarea sea algo continuesta? No, yo creo que lo que prevalece es lo que la gente quiere. Yo hago carnaval para la gente, no hago carnaval por mi gusto personal. Creo que sería equívoco. El carnaval tiene unas raíces, tiene una identidad y tiene una forma de ser. Yo creo que respetándolo puede ser un éxito. ¿Y qué le dice la gente por la calle? Pues todo. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero sin duda alguna la acogida ha sido muy positiva. Y ha ganado el carnaval de las palmas de Gran Canaria con esta ubicación en este recinto de Belmaría, sobre todo para lo que puede ser la logística de un espectáculo, un evento como este. Yo soy lo que piensa que el carnaval no gana por un lugar. El carnaval gana por su esencia. El carnaval tiene vida propia. El carnaval da igual donde esté, siempre y cuando creamos en el carnaval y creamos que son las fiestas más importantes de Gran Canaria. Y bueno, también se ha hablado de hacer quizás un recinto cerrado. Se ganaría también en esa situación, sobre todo por la seguridad de aquellos que han hecho las fantasías de las candidatas, los que han organizado todo el carnaval, sus coreografías, por lo menos por haberse interrumpido por las inclemencias del tiempo. Sí, yo estoy muy de acuerdo que hay que buscar un sitio techado, al menos un sitio cubierto, para que esos imprevistos no surjan. Porque al final los diseñadores y los grupos llevan muchísimo tiempo trabajando para que, con culpa del tiempo, al final no puedan presentar su trabajo. Bueno, vamos a la gala de hoy, que es lo que realmente importa. A partir de las 9 y media de la noche lo podemos vivir en directo. Los que estén aquí en el recinto de Belmaría, pero también aquellos que estén en casa a través de Televisión Canaria. Los carnavales del mundo, una temática que se presta para llevarse por la imaginación y dotar este escenario de mucho color y ritmo. Sí, de eso se trata. Se trata de que realmente por aquí aparezcan, vamos a nombrar a 5 de los mejores carnavales del mundo. Entre ellos, lógicamente, el de Las Palma de Gran Canaria, el de la isla hermana Santa Cruz de Tenerife, y Río, De Janeiro, Venecia y Barranquilla. Y por ahí, pues, tocaremos su cultura, su forma de ver el carnaval y creo que va a haber mucho ritmo. Además, me consta que también conoces otros carnavales de aquí de las islas. No solo estás ahora mismo implicado al máximo en este carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, conoces el carnaval de Tenerife, el carnaval de Lanzarote, el carnaval, por ejemplo, de Más Palomas. ¿De qué podemos retroalimentarnos de todos esos carnavales? Yo creo que al final cada carnaval tiene su esencia. Yo me siento orgulloso de ser canario, de compartir con los canarios y de vivir todo tipo de carnavales en Canarias. Por lo tanto, yo creo que al final todos los ingredientes son buenos. Lo importante es que sea sano y festivo. Y una gana como esta debe estar preparada o pensada para el público que se encuentra aquí esta noche, que se encontrará aquí esta noche en este recinto, o también hay que luego conciliarlo con la parte televisiva. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque eso, poniéndonos en el lugar del director artístico, es bastante difícil, ¿no? Hombre, yo creo que la gala tiene que estar pensada en ambos, ¿no? Es verdad que lo que se vibra aquí se va a retransmitir en casa. Si el público aquí vibra y se levanta, se emociona, al final eso se transmite, porque la pantalla al final, por mucho que digamos que no, traspasa, ¿no? El pelómetro existe tanto aquí como en casa. Bueno, ya ha tenido lugar algunas otras galas previas a esta que vamos a tener hoy, que elija la soberana del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En cualquier caso, cada gala tiene que tener su esencia, ¿no? Sí, claro. Y luego entra la gala drag. Sí, cada gala tiene su esencia. Sin duda alguna, la gala de la reina va a ser una gala más carnavalera y la gala drag va a ser una gala más trasgresora. Bueno, ya casi despidiendo, Josué, como digo, este año llega como director artístico de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Preparado también para ese juego crítico, para lo que pueda venir el día posterior? Hombre, yo creo que al final viene en el sueldo, ¿no? Así, viene en el sello, ¿no? Pero vamos, que al final todas las críticas que sean constructivas son buenas. Estoy empezando. Críticas constructivas se agradecen, las destructivas lógicamente que no, porque al final somos personas y podemos herir a las personas. Bueno, además sobre todo porque cuando viene una crítica que sea sobre todo, como dice, constructiva y que aporte sobre todo de cara a mejorar para el próximo año. Josué, te deseo lo mejor. Gracias. Que descanses unas horitas ahora por la mañana, porque creo que ya a las dos y media o algo así tendría... A las cuatro y media también. A las cuatro y media, a las cuatro y media tiene que estar aquí de nuevo en el recinto. Así que descansar, que se haga todo muy bien, lo veremos por la tele y también aquellos que tengan la fortuna de estar aquí en este recinto, pues que lo disfruten en directo. Gracias, Josué. Muchas gracias. Mucha suerte.